Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia presenta Un pensamiento con Dios, dirige el Pastor Wilmer Rubio. El libro de Isaías capítulo 40 versículo 29 nos habla hoy. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Solamente Dios es capaz de restaurar nuestras fuerzas de una manera eficaz. La vida cristiana no es fácil. Hay momentos en los que estamos cansados al punto de que nada nos puede reanimar, ni un buen sermón o consejo. No podemos descartar que eso nos puede suceder a nosotros. Cuando estamos cansados a nivel, solo hay un único recurso y es pedirle a Dios con fe y con sinceridad que restaure nuestras fuerzas y nos dé ánimo. Solo Dios es capaz de fortalecer lo que está débil y dar fuerzas donde no hay energía. Dios es fuente inagotable del poder. Cuando el profeta Isaías dio estas palabras, a su pueblo fue una respuesta enérgica de Dios. Al desánimo y la debilidad. No había exigencias a las promesas. Dios obraría sin reservas. Y en situaciones como esta, cuando hay mucho desánimo, cansancio, Dios es fiel en su obrar. Lo que debemos hacer es reconocer la realidad del poder de Dios y pedir su intervención sin dudar. Dios restaurará al cansado. Fortalece al que está sin fuerzas. Basta confiar en su poder y aclarar en él para poder que él obre cada día. Necesitamos de Dios cada día. Abre tu corazón y pon tu situación delante de Dios. Tal vez en este momento pueda ser la hora perfecta para que entregues en las manos de Dios tu confianza completamente y su poder en él. Aunque tú sientas con pocas fuerzas y sigue adelante con fe, en espíritu, en oración, buscando la presencia de Dios. Mantente atento para oír su voz. Oremos. Dios, tú eres la fuente de todo poder. Estoy sin fuerzas y cansado, pero confío en ti. Creo en tu poder. No hay nada imposible para ti. Eres capaz de transformar mi vida completamente. Fortalecer mi alma. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este fue Un Pensamiento con Dios de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia dirigido por el pastor Wilmer Rubio El Espíritu de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Colombia